Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos leyendo en Eclesiastes capítulo 5 versículo 3 que dice de la siguiente manera Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Hoy cerramos la serie ya fue demasiado. El tema del día de hoy es vive tranquilo. Cuando pensamos en tranquilidad dígame si no es cierto que usted se imagina unas vacaciones ojalá de 15 días o un mes frente a la playa en una hamaca con una brisa bien rica y ojalá con un refresco bien delicioso a la par suya, esas son las ideas que nosotros tenemos. Tal vez alguien se imaginará una montaña, la brisa corriendo, un riachuelo que se escucha al fondo, ver los árboles como se mueven con los vientos que se producen en las montañas y dices ese es el verdadero descanso. Bueno, es que casualmente nosotros necesitamos eso. ¿Y por qué si pensamos que eso es un descanso? ¿Por qué pasamos vidas tan aceleradas? Sabes cuando escuchas la voz de Dios, cuando escuchas al Padre que te dice no camines de esta manera, hágalo de esto o viene el Señor y te exhorta y te dice lo que vas a hacer es pecado, no actúes así, actúa de esta forma para que me agradece a mí, vas a encontrar descanso, vas a acostarte en las noches y el Espíritu Santo te va a ministrar. Mi esposa tenía un versículo bíblico que le leía a mis hijos que decía en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir confiado. Esa es la realidad de alguien que ha dejado que Dios tome el control de sus negocios, de su espiritualidad, el ministerio en el que te desempeñas o cualquier otra cosa. Vivirás tranquilo, dormirás en paz y estarás con la tranquilidad para tu cuerpo de que cuando dices es hora de dormir, vas a dormir profundo. Ahora no todas las personas están disfrutando de eso. Hoy hay médicos que están tratando el sueño en los pacientes porque las personas cada vez duermen menos porque están tan atareadas que su mente no para de trabajar. Entrégale eso al Señor en este día. No seas un necio con tus palabras ni tampoco traigas pesadillas por estar acelerado. Descansa en el Señor y por favor vive tranquilo. Gracias por ver el video.